Dicen que al que madruga, Dios lo ayuda. Y uno también tiene que poner su granito de arena. Cada día que pasa, siento que en nuestras manos se han puesto las oportunidades de echar para adelante. Ahora, donde quiera que miro, hay más facilidades para comunicarnos, como un apoyo para el buen vivir, no solo para mí, sino para todos. Ahora nuestra voz tiene más fuerza y llega más lejos. Radio Comunitaria, buenísima. Buenos días, Valle de la Patua. CAP TV, cuatro años conectando el sentir del pueblo.